Música Sin munición Sin munición Conex Notéis bombas Tres Alarta ! Ok Música ¡Fuera! ¡Ok! ¡Tengo prohibición! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ey! ¡Emerga una! ¡Y apretad! ¡No sentado ni cabullo! ¿Cuándo fue? ¿Buenos días? ¡Tengo igual! ¡Bueno, papi! ¡Que ya aprendo! ¡Anda ya! ¡Sí! ¡Que yo no falle ambas los dos! ¡I-I-Yonki! ¡Jolí! ¡Acarritamos! ¡Acarritamos! ¡Sí señal! ¡Hola! ¡G鳩! ¡Aquí hay mierdaces! ¡Ya! ¡Ay! ¡Saitanme juntos! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esperarme! ¡A mi hijo! ¡Ah! ¡Va! ¡Ahhh! 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 ¡Maricótelo! ¡Palillo! ¡Apúrez palillos! ¡Mierdaces de tu pulmón! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ahhh! 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 ¡Bomba humana número 2! ¡Ahhh! 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 ¡A ver cómo es! ¡No! ¡Tú FV! ¡Quedarás que en ese mes tú! ¡Bomba como Dios manda! ¡No! ¡Aquí da el trampolín, hombre! ¡Vale! ¡A todo! El saltador número 1 Una bomba súper bien hecha ¡Bustras! Saltador número 2 ¡Va a intentar batirlo! ¡Pues ese! ¡Sí! Vamos allá ¡Ya! Y el saltador número 3 que va a vaciar la piscina muy bien muy malamente, no arribas, no jugarás a nada muy bien, muy bien Joan el Toni hace dos ahora vuelve una otra vez saca el cul una piscina si no estirás castigado estirás castigado? si te aturas estás castigado deman a peus, a peus a peus vale, estirás castigado estás castigado, fuera play avui fuera play y fuera iPad no, te vas a hacer una otra piscina feta si no estás castigado si tú no estás castigado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira, yo puedo guardar! Ahora, dos, fuera todos. ¡Vamos! 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 Venga, pasa más de todo. Ahora se escaven muy, Sergi. Sergi, no se siro yo. ¡Venga, va! ¡Vamos! 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 Muchas gracias. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No. ¡No te colocas! ¡Quéårt! ¡Vamos! ¡Venga, estoy ànima! ¡Amorando todosos malducúcitosторов. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abra! ¡Abra! ¡Narga, no te cor χ reno! ¡Esta! ¡No meæuchen! ¡No meæren! Acabas de hacer una piscina de aquellas. No, pero no me serán ellos. No, no me serán ellos. No, no me serán ellos. No, no me serán ellos. Espera. El brazo cruel. Cruel. ¿Para qué vale la pena? No, no me voy. Venga, me voy por favor. Espera. Vamos. Venga, un otro. Vamos, mamá. Ahora braza. Sí, braza. Venga. Ya. Ya. ¡Papá! ¡Primero! ¡Primero! ¡Bien! ¡Namá ahí la jaladura! ¡Primero! ¡Como hace una arteria! ¡Bones, buenas! ¡Y de fe, os vamos a enseñar yo! 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 ¡No me si no me nota que hay un tiburón! ¡Aaah! ¡No me si no me nota que hay un tiburón! ¡Aaah! ¡No me juro que si me han ido que va a conseguir y pasé muy bien! ¡Au! ¡Au! ¡Tú no hagan lo que yo a mí! ¡Au! 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 ¡Puble a ti! ¡No le le doña más! ¡Quizzo ha tirado el trampolín de bombas! ¡Puble a ti! 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 ¡Olé! ¡Olé! ¡Baca, beca! ¡A tu! ¡Has de votar! ¡Va! ¡No sé fer! ¡No sé fer! ¡Has de votar! ¡Has de votar! ¡Has de fer! ¡Has de fer! ¡Has de fer! ¡Has fet els racons! ¡Has de fer! 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 ¿Qué es el school Marga? El youtube ¡Fama! ¡Guau! ¡Oh, mira que amable que es! ¡I! ¡Oh! ¡Tamos! ¿De Paula? ¿Mirma y el señor tiene que nosotros? ¿De Paula? ¿Quién es de Paula? No, no es Paula No, no es Paula ¿Quién? ¡Sóna María! Pa, me va a colocar para esa escana Pa, me va a colocar y volveré ¡Ah! 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 ¡Ahh! Vamos Sergio, vamos, pegarás un salto de bomba. De bomba, de bomba, no termino de bomba. ¡Papá, mira! ¡Ale! ¡Esto! ¡Papá! 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 ¡Molta fuera! ¡Papá! 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 ¡Suscríbete! 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 Miradís ahí como está el volatado ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!